Por supuesto, continuamos con más información porque un menor de 5 veces está entubado con mendigitis, también tiene coqueluche. Esta información nos va a brindar al foro. El día sábado por la noche nos reportó Senetrova el resultado del paciente. Acudimos inmediatamente ese mismo sábado en la noche a hacer la investigación del caso. El paciente está en terapia intensiva. Cabe recalcar que es un pacientito que no cuenta con un esquema de vacunación acorde a la edad. Esta enfermedad también se previene a través de la vacuna, igual que coqueluche. Es un paciente coqueluche positivo también. Entonces, está más que claro, el tema de las vacunas es muy importante porque el niño está con un esquema incompleto. El niño está intubado, es un paciente que está intubado en la terapia intensiva desde la fecha de 28 de julio. El niño llega con un cuadro convulsivo, un cuadro neurológico que es típico en realidad de esta patología. Para esta edad el niño debería tener ya tres vacunas, pero solamente cuenta con dos. Sí, hay sospechosos, siempre tenemos no sospechosos, pero ya se han solicitado los laboratorios pertinentes y estamos a la espera de la entrega de los resultados. Bueno, y vamos a hablar de este tema y porque queremos conocer también cómo ha sido la evolución de este menor de cinco meses. Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Hurtado, director del CEDES, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, estamos con un brote de meningitis en el departamento de Santa Cruz. Hemos tenido dos casos el fin de semana, dos casos totalmente aislados. Uno en un centro de reclusión de personas privadas de libertad de una paciente de 46 años que hoy permanece intubada en el Hospital San Juan de Dios. Y el otro paciente, un lactante de cinco meses de edad que permanece intubado actualmente en el Hospital de Niños con un cuadro reservado. Ahora, para entrar un poquito en contexto y que la gente entienda, por favor, ¿qué es la meningitis y cuáles son los riesgos y cómo se contagia esta enfermedad? Porque entendemos que estos dos casos, bueno, son totalmente aislados. Bueno, la meningitis es una enfermedad. La meningitis puede ser viral o bacteriana, en este caso los dos pacientes son meningitis bacteriana producida por distintos gérmenes. La de la señora es de una Neisseria meningitidis, se llama el germen, la bacteria, y del niño se llama meningitis por neumococo. Lo que hay que decir es que la meningitis es una inflamación e infección de las membranas que recubren al sistema nervioso central, al cerebro, cerebelo y a la médula espinal. Invaden las bacterias, ahí se replican y producen la enfermedad que se manifiesta con fiebre, malestar general, náuseas, cefalea, dolor de cabeza, rigidez de nuca, dolor de espalda, convulsiones, irritabilidad, cualquiera signo o síntoma al comienzo que pueden simular una infección viral como las que tenemos circulando en el médico, como dengue, influenza, COVID y demás. Entonces, ante cualquier signo o síntoma, la mamá, el papá o el tutor deben llevar al niño o si ellos son los enfermos deben acudir al centro de salud inmediatamente. Ahora, respecto a los dos casos, ¿qué protocolos se han activado para evitar más contagios? Es muy buena la pregunta para un poco explicarle a la población. Cuando se tiene un caso positivo de meningitis, se hace un rastrillaje, un barrido epidemiológico, un bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Por instrucción del director del CEDE, el doctor Julio César Coca, y del secretario de Salud, el doctor Edito Ledo, nos hemos hecho presentes el día sábado mismo en la cárcel de Palma Sola y le hemos dado tratamiento preventivo a 374 mujeres que eran contacto de esta señora positiva. Se llama tratamiento profiláctico. Preventivo para evitar que estos se enfermen porque la meningitis se contagia a través de la saliva, a través de las gotitas de la saliva, por contacto directo. Y como este caso se dio en el centro de reclusión de Palma Sola, donde viven confinados, viven de alguna manera asignadas las personas, hay contacto directo todo el tiempo, es que si el protocolo es vacunación a los niños, tratamiento antibiótico, a todos los contactos, se ha dado alrededor de 700, a 374 personas de libertad, a personal de salud, a los policías y demás. Entonces, y además que se está haciendo la desinfección y toma de muestra para buscar otros casos. El día sábado se tomó muestra de seis niños que fueron aislados y salió un niño paciente con coqueluche también desde ahí. También hemos establecido acciones por esta enfermedad dentro del penal. Ahora, ¿cuál es la situación ante estos dos pacientes? Entendemos que estaban internados ambos. Ambos están intubados, con un diagnóstico reservado. El niño, debido a que no tiene anticuerpos, debido a su corta edad, es el más complicado, pero ambos están intubados, con mala evolución. Pero el buen trabajo de nuestros equipos médicos del Hospital San Juan de Dios y del Hospital del Niño, esperemos que logren recuperarlo lo más pronto posible. Ahora, la situación respecto a la coqueluche, ¿cómo está hasta el momento? ¿Cuántos contagios se han registrado y cuántos contagios hay activos? Tenemos alrededor de 280 casos activos en el departamento de Santa Cruz. Y lo preocupante de ello es que el paciente de cinco meses de edad, que fue positivo a meningitis, también ha salido positivo a coqueluche. Es decir, en este bebé circulan dos bacterias al mismo tiempo que lo agravan más. Por ello, hay que decirle que la enfermedad de la coqueluche en el departamento de Santa Cruz aún está en ascenso, no está controlada, y hay el riesgo de que siga rebrotando en algunos municipios, porque la última semana, con el reporte epidemiológico de la última semana, ya son 16 los municipios que presentan casos en nuestro departamento. Ahora, ¿quiénes deben vacunarse contra el coqueluche y quiénes no pueden? ¿Deben vacunarse todos los menores de cinco años? La primera dosis se aplica a las seis semanas. La segunda dosis se aplica a las diez semanas de nacido. La tercera dosis a las 14 semanas. La cuarta dosis a los 18 meses de edad. Y la quinta dosis antes de los cinco años. Esta vacuna pentavalente contra la coqueluche también previene algunos tipos de meningitis. Entonces, es hora de vacunarse contra la coqueluche, contra la meningitis. Y también tenemos una vacuna antineumocócica, que también previene de la meningitis por neumococo, que es la enfermedad que actualmente tiene el niño en el hospital del niño.